FOX NEWS Hola, buenas noches, Tuluá Hey, buenas noches, que chiva, que bacana Gracias Oiga, primera vez en Tuluá haciendo show, que chévere Qué bonito volver a hacer FOX NEWS, empezar acá en Tuluá Ah, ya malparía Siempre la misma Y siempre es esa hijueputa, siempre Va a todos lados la malparía Oiga, este teatro es nuevo, ¿cierto? Estamos estrenando el teatro Prácticamente estamos estrenando el teatro Impecable Es muy bonito igual Está viejito un poquito Sí, es bonito Está un poquito viejito De hecho, me dijo ahorita un señor Que es la primera vez que ha visto el teatro así Tan lleno que nunca También, no sé, es un señor cualquiera No, no puede Podría ser mentira Puede ser cierto, sí Bueno ¿Es verdad? ¿Sí es verdad? Bueno, qué lindo Además, porque yo le di un beso al señor y todo Oiga, entonces, gracias Gracias por que sea la primera vez que se llena así Ojalá no se caiga este hijo de esta tarea Con el teatro Teatro no estaba listo para tanto Para tanta gente Busqué noticias Yo pensé que en Tuluá no pasaba nada Yo alcancé a pensar Eso es el descuento Pero le narro Si en todos los noticieros damos noticias de Tuluá, hermano Yo me alcancé a preocupar Porque como hace harto no hacíamos Fox News Hace como unas tres, cuatro semanas Desde que habíamos venido de Australia Desde Australia a Tuluá, no Ojalá hayan buenas noticias Buenas noticias para volver Y me pongo a buscar noticias de Tuluá Y una noticia como caída del cielo ¿Qué habrá pasado? Oiga, no, terrible Oiga, no, Tuluá Está muy peligroso Yo casi me devuelvo ahorita No, güey Ve aquí Están matando a discapacitados Dice el líder Tambo el piro Estarán matando a discapacitados Pero yo no soy tan discapacitado Uy, qué calor Uy, está haciendo harto calor Vea, póngale que va lo que pasó Que tiene que ver Que tiene que ver una cosa con la otra No, que tú lo hagas peligroso Y marica Uy, está haciendo mucho calor Pero bueno, no importa Estoy derritiendo aquí Por usted Vea que había un señor Que hacía parapente Digo, había Nótelo Termino pasado Anterior Atrás Que vivió Ya no ¿Por qué? Lo matar Acá En Tuluá Era un señor de 63 años Salió con su parapente Un día más Un día Y dice Ojalá lo maten también Y pásenle un parapente A ver si lo matan así Como que hay mal clima O sea, como que Empieza a hacer mal clima Entonces el man baja Así el man dice No, yo no Yo no voy a arriesgar la vida Yo no voy a matar Y lógicamente Fue lo que pasa Yo no voy a matar O sea, digamos Primero conservar la vida Antes de cualquier cosa Aterriza El man se va como Sí, se va como A unas casitas Ahí como pues Aparecen unos manes En moto Y lo matan Obviamente ya Pues no pudo volar No pudo Digamos que ¿Y por alguna razón Lo mataron? Pues hay varias teorías Hay una Hay una Este hijo de puta Pero le gustan los discapacitados Salió un comunicado No sé qué tan cierto Es que hay una banda Delincuencial acá Una gonorrea Que se llama La Oficina de Tuluá Que si no estoy mal O sea, tiene otro nombre Que es La Inmaculada Creo que es Es lo mismo O sea Es la misma banda O sea, está La Inmaculada Severos nombres Sí Sí, yo tengo miedo De dar la noticia La verdad De verdad Yo cuando leí la noticia En el avión Se me ocurrieron Unos chistazos Y empecé a ver Lo que hacen Los de La Inmaculada Caballeros Estos señores Tipazos Que tendrán sus razones También, digamos No los juzgo ¿Quién soy yo Para juzgar, hombre? Y me asusté Entonces Vamos con otra noticia Y ya que yo tengo Otra noticia También de La Inmaculada Y yo tengo como Cuatro noticias De La Inmaculada Oiga, no Son unas gonorreas Estos de La Inmaculada Yo no sé Con todo el respeto Ustedes saben que son gonorreas Pero tienen azotado a Tuluá Una gonorrea O sea, los tienen De maricas Los tienen Uy, qué mal pariótas Qué fastidio Lo invito a la oficina Es que el señor del parapente Estaba haciendo Como una publicidad política O sea, llevaba Amarrado al parapente Se hagan cuenta Que este es el señor Y lleva así como O sea, aquí está el señor del parapente Pero este puede ser el señor del parapente Este es el parapente Este es el parapente Pero es que el señor estaba pegado al parapente Por eso, pero con cuerditas Ah, bueno, listo, listo, listo Entonces, aquí Llegaba como una publicidad política Era del señor Gustavo Adolfo Vélez Que es un candidato A la alcaldía De Tulua Acá no se puede hablar de ni mierda De nadie No se puede hablar No se puede hablar de nada Está todo peligroso Tulua No se puede hablar de nada Este va por la calle Y la gente es callada Oiga, si entonces está este man Gustavo Adolfo Vélez Es que el comunicado Son chistes Son chistes Todo lo que vamos a hacer Son chistes Que hoy Que esta semana en Tulua Que hoy Suenen más duro las risas Que las balas Propon Me mete en un balas Que tonticia Oiga el comunicado Lo voy a leer Es largo Pero pues lo voy a leer Igual Próximo difunto Señor Gustavo Adolfo Vélez Dice Aquí le estamos dejando claro Por parte de nuestra organización Encargada de ejercer El control del territorio De la oficina de Tulua No vas a poder tener Tranquilidad de parte nuestra Y tenga presente Que pronto Vamos por vos Para que sigas faltando Dándonos al respeto Aquí es donde la policía O pues como las investigaciones Dicen Pues se están atribuyendo La muerte del man En la siguiente frase Porque dice Aquí te voy a dejar Para que veas Que desde el aire Te lo derribamos A menos que se refieran A otra cosa Y que casualmente Si tenga algo que Esta banda La oficina De tan buena ética Estos caballeros Tipazos No nos maten Volvamos a Australia Por favor Además Ya le habían hecho Como unos atentados Al señor Gustavo Él es como a la familia Y eso Entonces por eso Pero Mamón Yo que culpa Si vienen Un mierdero También Pero espere Todos aquí Son de Tuluá O ahí Me imagino que no No creo O hay gente Que tiene Digamos La expectativa De vida más larga Digamos Levanten la mano Los que no Son de Tuluá ¿Quién no es de Tuluá? Que no son de Tuluá Ah bueno Pero hay hartos Hay varios Que no son de Tuluá Hay hartos ¿Quién viene de Cali? Levanten la mano ¿Quién viene de Cali? Ya ¿Qué bugas aquí al lado? A usted Con esa cara Señor No ¿Alguien va a votar Por Gustavo Su hermano Estaba camellando Estaba en la suya No era para matarlo Marica Pobre man Era de Cerrito Valle Dice el señor De Australia Que conoce un montón Que sabe del Cerrito Y de todo Pero que esta zona Es su celular Pero que esta Ah hijo de puta Esta es una noticia Más tranquila También Que parece que Incautaron A unas personas Que hacían parte De esta Grupo delincuencial La Inmaculada Escogieron al señor Bimbo Y Santiago El señor Bimbo Llevaba más pan Del permitido Sí señor Ha sido tantos Los asesinatos Que han pasado En Tuluá Que mandaron 500 uniformados Más de la policía Para atender La crisis De inseguridad En Tuluá Y en esas Empezaron a hacer Redadas Mandaron militares Y todo Y ahí fue que Cogieron a estos Hasta Voy a hacer una lista De cosas Con los que tenía Esta gente Ahí en sus bolsillos 39 papeletas De Tusi B 25 papeletas De clorhidrato De cocaína 3 ampolletas De fentanilo De 10 mililitros 4 frascos De 500 centímetros Cúbicos Que contienen Líquido fruta Roma ¿Sabe qué es eso? Yo tampoco No, pero pues sí Pero pues sí Tiene un poquito 5 cajas De fluoxeína 4 cajas De tramadol 1 caja De pregabalina 4 jeringas La viana De cosas 6 pastas De noxpirin Porque yo Acá dice Yo tengo la misma noticia Dice que es que El noxpirin Es para preparar Tusi Yo no tenía Ni puta idea Que al Tusi Le echara Noxpirin Para que le destape La nariz Yo sí decía Que yo salgo a farrear Y se me quita la gripa Eso es buenísimo Para la gripa Yo leí Lo que pasa es que Bandas como la Inmaculada Muy buenas bandas Buenas bandas De las buenas bandas No les llamemos banda No llamémosle Grupo Grupo Armado No, no, no Grupo terrorista No, menos, menos Grupo Grupo Estás gonorreas Cogieron Hace poquito Esto es otra noticia Cogieron a otro man Le decían Alias Lápiz Además tienen unos alias Todos maricas Alias Lápiz El que trabaja en la oficina Obvio Alias Bimbo Era el que llevaba los tintos Con pancito Obvio Obvio Dice acá la noticia Que lo cogieron Gracias a un retrato A un lado Yo me imagino Los policías en la calle Con un lápiz Así 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 Ey, ey, ey Espera Espera Prosiga Prosiga ¿Qué hizo el señor Lápiz? Borró un pirobo Bien ¿A quién le rayó la cara? Tenía nomás como 20 años Imagínense Sí, 20 años Era un lápiz número 2 El man Mató Mató un patrullero De la policía Le metió 16 tiros Y cogieron a Alias Lápiz Esta semana Lo cogieron Ya pueden estar tranquilos No hay lápices por ahí ¿Cómo se llama esta parte De tu lado donde estamos? Ese es el centro ¿Y el centro qué tal? ¿Es muy peligroso? Es como Enseguida acá la Inmaculada ¿Inmaculada es un barrio? La Inmaculada es un barrio Y de ahí ¿Y de ahí es la Inmaculada? ¿O es por otro? Ah, la Inmaculada es la olla Estoy seguro de ahí Es la banda Del barrio Al lado del hotel Donde nos estamos quedando Gracias, Dylan No Hubo un tiroteo en Tula Quedaron dos muertos Y dos heridos Dos manes en moto Entraron a un local Mataron dos manes ¿Entraron en moto? O sea Uy No sé Yo creo que entraron O sea Se pararon afuera Parquearon la moto Parquearon la moto Le pagaron el parqueadero Así Eran manes Que si son de la Inmaculada Son correctos Respetuosos Con la ley ¿Y sabe qué es la otra cosa gonorrea Que está haciendo Es que Tokio Qué culpa toca hablar ¿Qué más está pasando? Todo el noticiero de Tuluá Es más Yo creo que La otra semana Que llamo a Bucaramanga Vamos a seguir hablando De Tuluá Yo quiero saber En esta mesa Por qué hay popó De pajaritos ¿Qué hay? Popó Está lleno de popó De plumas Uy sí Porque hay popó De pájaro En la mesa Le cagaron la hoja De las noticias Esos son esos tiros De la Inmaculada Que nos quieren callar Nos quieren callar Las noticias Ahorita que nos caiga Justo Uy Se imagina que nos cagaron A Paloma Sería muy chistoso No pero el teatro Está muy bonito Es que están Están extorsionando La gente También en Tuluá Están que extorsionan A mí me sorprendió Mucho las noticias Y estos hijos de putas ¡Ay sí! ¿Alguno la han extorsionado Acá? ¿Alguien? 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 Qué pereza Pero no nos quedemos callados Una mujer De 56 años Dijo que Le dijo a la policía Ella tiene un puesto En la plaza galería Y la extorsionan La señora dijo Dependiendo del negocio Que uno tenga Uno tiene que pagar Ese pago Que quienes lo piden Lo llaman Apoyo O pago de seguridad Para que nadie Los moleste ¿Cómo que No, no, no? ¿Cómo que yo? Le digo Mago deme 30 lucas Y no lo violo 30 lucas No se las voy a dar Y antes yo le digo Que es para La seguridad Es un culo Es una falta de respeto Le digo Mago Le estoy cuidando El culo hermano O sea Agradezcame hermano Estoy cuidando El culo Pobrecito La mamá El mago Me paga 80 Listo Sí, pues obvio Ay, el alcalde Pues es un hijo de puta Pues si tú lo haces Si tú lo haces Obviamente el alcalde Será un desgraciado ¿Cómo es que se llama? Pérez Uno, uno Usted, usted, usted ¿Cómo es tu nombre? Luis Luis ¿Y cómo se llama? Ah, Antonio Antonio ¿Cómo se llama el alcalde? Don Jairo Don Jairo ¿Cómo le dicen? ¿Gaceosa? Gache Gacheocha ¿Le dicen? Es que Es que ¿Cómo van a votar Por mal pario Que le dicen gacheocha? Todos los alcaldes De este país Tienen unos apodos Él nos apodos Una gonora Es que gacheocha Venga, usted ¿Cómo es su nombre? Frey Frey ¿Por qué le dicen gacheocha? Porque se le pega la lengua Ah, se le pega la lengua Es como lengua y sopa El alcalde gacheocha Pues culpa de usted Madre cava Tuluá Buenaventura Y Jamundí Son tres ciudades Que la Defensoría del Pueblo Las denominó como Ciudades en riesgo extremo En la temporada electoral De ahorita de octubre O sea que ahorita Cuando son las votaciones El 29 de octubre Tengan mucho cuidado ¿Y quién más hay a la alcaldía? ¿Quién está? ¿Está el señor Vélez? ¿Quién más hay? ¿Y cuáles son los de la Inmaculada? ¿Quiénes están? ¿A quién apoyan? A Vélez no Sí, a Vélez A Vélez claramente no Ah, bueno ¿Quién es la competencia directa de Vélez? La Inmaculada ¿Marco? El carelapis Uy, yo no sé No, yo no sé No, yo no voy a hablar de esta mierda No, yo tampoco No No, es que para la alcaldía Colombia está vuelto mierda No, eso está horrible El Medellín va a ganar este hijo de puta de Fico Bogotá está repaíla también Todo está mal en este país Yo les diría por quién votaría en Bogotá Pero yo no voto en Bogotá Pero voy en Bogotá Está repaíla también No, paíla, paíla ¿Usted por quién va a votar en Bogotá? No, no sé No, yo me voy No me voy a votar Bien, Chia está un mierdero también Yo quiero decirme Hay como 10 candidatos en la alcaldía de Chia Hay uno de esos Que tuvo juicios por corrupción El otro Tiene una denuncia abierta Porque le pegó a la mujer Y yo voy a votar por mi hermano No me van a molestar Porque yo estoy diciendo que acá Qué gacheocha Yo soy el que siempre ha dicho Que no voten por hijo de puta Con nombres raros No, se va a tirar Chia usted Yo voy a votar por uno Que se llama Batman Roberto No, Sánchez Pero Arica ¿Quién más va a luchar contra el crimen? Estas cosas raras que podrían para asarle Si no se pone las pilas mi perro Ok Vea que estaba un niño en Bogotá Estaba el niño con su familia Fueron al cementerio a visitar Pues sí, como la tumba de un familiar En este cementerio hay arbolitos ¿Qué pasó? Una rama de un arbolito se rompió Cayó Le cayó en la cabeza el niño Se murió el niño Es que Suizón no te dice así No, es que son muy chistosas Que poético Morir en un cementerio Se ahorraron el viajecito al cementerio La familia está denunciando Que se están denunciando al cementerio Obvio, obvio, obvio No porque tengan la culpa Pues la rama se cayó No es culpa de nadie Pero sí es culpa del cementerio ¿Pero por qué? Pues porque el árbol está dentro del cementerio Y los tienen que mantener los árboles bien Si hay una rama que se va a caer La tienen que cortar ellos Pero usted como hace Para ir a ver cada hijo de puta rama Entonces no ponga árboles No, porque los árboles están ahí Tan marica ¿Hay abogados aquí en Tuluá? Alguien que le vante la mano Un abogado Un abogado que nos ayude No hay ni un abogado Bueno Cayó la rama Le cayó en la cabeza del niño Ellos pidieron como Pues ayuda Como primeros auxilios y eso Y ellos lo que denuncian Es que el cementerio Nadie les vino a ayudar Nadie llamó a la ambulancia Pasó el tiempo Y el niño se murió Pero si aquí iban a salir Alguien de la tumba a ayudarlo Llegaron con una pala así No, ayudémoslo Ayudémoslo ¿Usted enterraría al niño En ese cementerio? Si fuera mi Si es su hijo Yo creo que sí Lo que usted dice Es muy poético Enterrarlo en el punto O sea, poder enterrarlo Justo donde se murió Y ponerle la ramita así Exacto Vea, están hablando De niños muertos Esto pasó en Sabana Larga Atlántico Llega una chica embarazada Una chica de 22 añitos Llega embarazada A un hospital en Barranquilla Y le hacen Como que ella se está sintiendo mal Y no sé qué Y le hacen una ecografía Y le dicen No, el niño está muerto El niño ha muerto Le cayó una rama en la cabeza No, le dicen El niño se murió Le hacen examen Y dicen No, el niño está muerto Lo mataron los de la inmaculada Entonces Le hacen todo el procedimiento Sacan al bebé Se lo entregan a la familia Para que vayan a Pues hacerle el sepelio Cuando lo están enterrando Ya horas más tarde En el cementerio La chica se quedó en el hospital Porque quedó mal Le están haciendo El entierro al bebé Miran al bebé Y el bebé está moviendo las manitas Ay, marica Y entonces van a revisar Y llaman gente ahí del cementerio Y dicen Oiga, este man está vivo Este man Este bebé El bebé está vivo Pero pues O sea, ya está Ya en las últimas Acá tenemos una rama Dejémoslo aquí una vez Sí, pues como que ya está muy mal Y dije aquí O sea, no podemos hacer nada Y trataron Sí, hicieron lo que se podía Que no era mucho Y ahí sí Se murió el bebé Y los de la clínica Ah, se murió Ah Está muerto, ¿no? Ah Les ahorramos unas horitas Ah Bueno Fue más el cálculo Pero se murió Uy, no, remar Uy, ahí la clínica Páila Sí, pero la clínica Se defendió Diciendo que Pero cómo Se le hicieron todos los exámenes Ahí está la historia clínica Como que diciendo Somos profesionales Aquí pueden revisar Todos los exámenes Que se le hicieron Y en todo salió Que está muerto O sea, usted como pelea Contra la clínica Si tiene toda la historia clínica De lo que le hicieron Pero pues si Lo vieron mover las manitos Los últimos signos De tu bebé Pobre bebé, marica Por lo del turero ¿Qué piensa un bebé? O sea, un recién nacido No alcanza a pensar O sea, no creo que El bebé hubiera pensado O sea, cuando Le dijeron que estaba muerto El bebé hubiera pensado Así como Hijo de puta No, espere No, gonorrea No, no, no Espere, marica No, yo no estoy No, ay, puta Si yo supiera hablar ¿Hay un bebé aquí? No ¿Pero por qué Lo harían por muerto? O sea Pues porque le hicieron Todos los exámenes Y estaba muerto O salió que estaba muerto ¿Hay un doctor? ¿Hay un doctor? Levanta la mano ¿Hay algún doctor? Oiga, que hijo de puta Oiga, que tú lo ha quedado ahí ¿Hay un asesino? Sí No hay ni un doctor Un doctor Una enfermera Una enfermera Hay un lápiz Oiga, no hay ni un doctor Ah, por ahí hay un doctor Allá están señalando a uno ¿Cómo es tu nombre De mi perro? David ¿Es doctor usted? Sí, ¿hace cuánto es doctor? Hace 11 años ya Uy, el severo doctor Uy, hola doctor Y aquí en Tulua Debe tener un montón de trabajo ¿Pero qué si le llegan todos muertos, man? El perro del trabajo es mirar bien la hora Hora del deceso 3.15 Hora del deceso 3.16 Hora del deceso 3.17 Hora del deceso 3.17 Debe tener severo reloj ¿Y tiene alguna especialidad usted? ¿Usted es abogado con una maestría en Derecho? Pero buscamos un doctor ¿O sea, es doctor y abogado? No, pero es doctor también Es doctor y abogado Todo lo que necesitamos en Fox News es usted Venga, empecemos por el abogado ¿El cementerio tiene la culpa por la ramita? Puede ser un caso por tuito ¿Y eso qué significa? No, pues que fue mala suerte Eso es lo que significa Pero puede tener culpa Porque no llegaron los primeros auxilios Pero es que un cementerio ¿Por qué debería tener primeros auxilios? Es que yo lo último O sea, si yo pongo mañana un cementerio Lo último que pienso poner Son primeros auxilios Hay que poner últimos auxilios Pero vamos con este caso ¿Qué examen se le tiene que hacer a una persona Para saber si está muerto? Pruebas de vida Pruebas de vida, sí Hola, hijo de puta Me asustó Estoy vivo, estoy vivo Ah, bueno, lo veía como muerto, hijo de puta ¿Y los bebés piensan? ¿Nada? O sea, un recién nacido ¿En qué puede pensar? Nada ¿En nada? ¿A qué edad uno empieza a pensar? A los dos años Tres años empieza uno a tener conciencia Entonces uno podría abortar hasta un añito ¿Pueden demandar la clínica? ¿No hay responsabilidad? Pero como no hay responsabilidad O sea, que el niño estaba muerto y se movió solo Pero dicen, el man dice Los que estaban en la funeraria Dicen que cuando lo cogieron Cuando vieron que se movió y lo cogieron El bebé seguía flácido Y dicen que uno se muere Y se empieza a quedar tieso Y que el bebé después Muchas horas después El bebé seguía Primero se pone duro Y después se pone flácido Todos lo sabemos Sí, o sea Hay que ser doctor hace 11 años Lo normal Ni doctor ni abogado Vea que Esta es una noticia rápida Vea que la señorita Claudia Bahamón Estaba promocionando un Volvo Usando la muerte de su padre Ah, sí Para promocionar el carrito ¿Cómo fue que? Contó la historia de su papá Que se murió en carretera Que se quedó dormido Por allá en Bolívar Y ella dice Si mi papá hubiera tenido ese carro Estaría aquí contándonos Un cuento maravilloso Hablando del Volvo Severa publicidad Pues sentido sí tiene O sea Obvio es que severa publicidad Es re buena publicidad Pero sí le cayó encima A todo el mundo, ¿no? Como el camión al papá tal cual Uy, usted no duerme, ¿no? Cloudia es muy buena gente Sí, es muy buena gente Es muy buena gente Pero no piensa la hablar Ah, no ¿Se cree que a ella se le ocurrió? O a ella le dijeron Diga esto ¿Se cree que a ella se le murió? Y en medio de la conferencia Dijo Voy a contar esta historia La voy a romper Uy, pronto ella la tenía preparado Antes de la conferencia Pero yo creo que sí a ella Yo creo Sería más chistoso Eso sí lo preparó Claro Y por la noche anterior Dijo antes de dormir Uy Uy, 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 uy Esta es la forma Uy, gracias papá Ella hubiera podido decir Lo mismo sin contar La historia del papá O sea, decir Hay mucha gente Que se duerme Y se muere en accidente Si tuvieran un Volvo Claro No pasaría Porque el Volvo Los despierta A la hora de dormir Como mi papá En Polonia Un sacerdote Como en la casa sacerdotaria El man armó Una orgía Muy parecido Acá a este lugar Muy parecido El man armó Ay, perdón Este es el único marica Que toma al lado De mi brazo Tome, tome tranquilo Tome tranquilo Yo no le voy a hacer nada El man Está el sacerdote Allá en Polonia Es de la iglesia católica Ellos tienen como Unas casas curales Grandes, chimbas Llaman a otros sacerdotes Hacen una orgía Entonces todos los curas Ahí culiando Así Como culiar a un cura ¿No? Es chistoso Así Ahí te dan el látigo Y todo No, pero cogen así Parche si se hace De la Santa Por San Mateo Se la para Le dice Comemos todos de él Lo tenemos levantado Así al señor Hacen una orgía Más llamó a otros curas No contento con eso A él no le pareció suficiente Dijo Somos curas Vamos a enloquecernos Gonorreas Claro En el nombre del señor Entonces Llamó a un prostituto Llamó a un prostituto O sea Estaban los curas Entre curas Sí Estaban los curas Era una orgía Entre curas De curas A oscuras Tienen una orgía Bendecida por el señor Llegó un prostituto Un pelado joven El man llegó Y el otro cura Dijo Yo creo que podemos más Y entonces Trajeron drogas Entonces estaban No sé qué Estaban habitándose Y tienen Que el padre Marcos Y el padre Marcos Que chichoculo El que le guarda Esa sotana A padre Marcos Y el prostituto Que habían contratado Se desmaya El man queda inconsciente Ceremonia exitosa Y Dios mío bendito Ayúdanos por favor Uno de los padres Muy conscientes Como de los que estaba El mejor padre El padre chimba El de la inmaculada El padre dice Digan Hay que hacer algo O sea Pues este man Se va a morir Y entonces los otros No, no, no Usted es marica Usted es marica Porque se está andando Por el Así Usted es que es marica Usted es como que Se agarraron Ya empezó a haber Mucho ruido Como alrededor De la iglesia El man llama A una ambulancia Cuando llegan a la iglesia Empiezan a golpear Y los curas No le quieren abrir Los paramédicos Se asustan Porque se alcanzaban A escuchar Que había Yo creo Olía Olía Y no a incienso Y no a mirra Más bien a mierda No más Dios mío Ay pues tendría Que oler a mierda Porque si se está andando Por el culo Pues huele a mierda También No estoy diciendo Nada que sea mentira Entonces llaman Los paramédicos Llaman a la policía Y llega la policía La policía abre Y encuentran A todos estos hijos de putas Uy usted que hace Si usted es policía Y entra Uy Dios mío Y Dios por allá Amarrado Uy ni me lo diga ¿Qué pasó para la cárcel? Aquí va lo asombroso De la noticia El abogado nos ayuda Ahorita un poquito En esto Al abogado le han dado Por el culo Al abogado no Pero al doctor Al doctor no Pero al enfermero Sí Nadie terminó En la cárcel Lo único que hicieron Fue que le quitaron Como la licencia Pues de sacerdocio Al padre Que armó Todo el mierdero Pero el hermano Se murió Entonces Ah no Lo alcanzaron A rescatar Alcanzaron a rescatar El hermano Estaba sufriendo Una sobredosis De ternura No hizo nada ilegal Pues de pronto El consumo de drogas Pero ni siquiera Porque estaba consumiéndolos En la casa Y no en cualquier casa En la casa del señor Yo le abono al padre Que eso sí se lo abono Y hasta se lo aplaudo Al padre Que no había Ni un niño Se lo aplaudo De verdad Yo Se lo aplaudo No había Un niño más De verdad Era por la hora Es que era tarde ya Y vea que el padre Antes se puso radón Y dijo que Que invitaba a la comunidad A cuestionar Las informaciones De los medios En especial Las referidas Al número de sacerdotes Que se alojaban En mi apartamento O sea Él no negó Que hubieran sacerdotes Dijo No éramos tantos Éramos más Dijo Vea Percibo todo esto Como un ataque evidente A la iglesia Incluido al clero Y a sus creyentes Para humillar su posición Sus tareas Y su misión Creo que si algo similar Le hubiera sucedido A una persona cualquiera Que tuviera una profesión Diferente Y no a un clérigo No habría sido ningún problema Pues tan marica Pues obvio Obviamente Uy es que son brutos A lo bien Uy no Hay otra Así que le doy otra Estamos re largos Que hace harto Nos lo hacíamos Yo estoy engomado también Y tengo un miedo De salir a la calle Toca salir en grupito Mire si no hay más noticias Yo me las invento Pero yo no pienso salir aquí Al lado de la inmaculada Ni puel Hijo de puta Ay vio lo de la llamada De la extorsión De la cárcel Uy re chistoso Uy vieron eso Demos esa noticia Para cerrar Re chistoso Uy no vieron eso Vieron eso Uy marica Antes pa que les contamos Llaman de una cárcel Una señora Llama así como Dice que es de claro De la vivienda De la vivienda Perdón Si Y llama así como A esas extorsiones Que hacen Y el otro man La otra línea Le sigue la cuerda Ah si señorita Pero ese paquete Es que voy a ponerle Ese la audios Igual que afán De salir allá Espere que te veo Tune Sigo lo que pasa No 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 Es que Es que está haciendo un calor También No yo puedo No me trato como No le vamos a dar gusto A ese hijo de puta Que me ha hecho discapacitado Toda la noche Yo sé que usted puede Yo puedo Yo puedo Hijo de puta Yo sé que usted puede Pero Pero No le dar gusto A esa hijo de puta Que me ha hecho discapacitado Hijo de puta Hay que llegar el momento En el que hagamos La activación De esos beneficios ¿De acuerdo? Oiga mi amor Esto Usted ¿En qué cárcel está? Señor Yo estoy acá De Girardot Del Diamante Aló Señor Aló Señor ¿En qué cárcel está? Yo estoy acá En la de Girardot Usted está en la de Girardot Yo estoy en la de Bogotá Yo estoy en la de Girardot Yo estoy en la de Bogotá ¿Cómo es? Pisándonos las mangueras ¿No? Eso Quizás La buena Ya sabe Ya le escribo por el WhatsApp Ya sabe Facturando de lo lindo Yo nunca he entendido Como en las O sea En las cárceles Porque tienen acceso A hacer vainas así Yo nunca he entendido Eso Pues con esta llamada Que se volvió viral Les metieron Severa Baseada A los de la A los del Impact Porque les dijeron ¿Por qué hijo de puta? Tenemos que hacer Ridículo Esto Dicen que Estas llamadas Son muchísimas Es que marica A todos A todos nos han llamado A meternos una extorsionada O no les han llegado Sus mensajes Que dicen A mí hace poquito Me llegó un correo ¿Se acuerda? Que le dije Pues lo de la camioneta Que también Pero me da mucha risa Como le cambia la voz A la nena Es que la nena Si pareciera Ejecutiva de la vivienda Me da mucha risa Cuando le dice ¿En qué cárcel está? Señor ¿Cómo? El man que le dice Yo estoy en Yo estoy en la Girardot Yo estoy en la Girardot Y le dice Uy, buena, ¿no? Uy, espere que me eche la de agua Pero pude decir Vio hijo de puta Capacitada a su madre No Dios que no me defiende Pero es que usted Si es discapacitada En Bogotá Vea que Una patrulla policía Estos hijueputas Está la ciclovía Que hacen los domingos En Bogotá Se mete una patrulla Por toda la ciclovía Una patrulla A toda velocidad De un funcionario Que trabaja en el IDRD El man hace como el pare Y los de la patrulla Se bajan Y terminan arrestando Al man del IDRD Que solo estaba haciendo Su trabajo, marica Y lo arrestaron Por una ley Que dice Ley 80 O sea, la excusa Con la que arrestaron El man es la ley 1801 El artículo 356 Podemos hacer Lo que se nos dé la gana A ver, abogado Uy, abogado Uy, pisándonos Las mangueras Yo averigüe la ley Agredir por cualquier medio O lanzar objetos Que puedan causar daño O sustancias Que representen peligro A las autoridades de policía A la policía le valió verga Poner en riesgo A la vida de las personas De la ciclovia Porque sí Pero El man lo arrestaron O sea, le metieron A ese compañero Porque el man Cuando la patrulla va Y el man le dice Que pare La patrulla se le acerca Al man Y pues el man Le mete la mano así Porque el tombo Como que le saca la mano Y le hace Marica Pero literal Le hacen la mano así Ay Uy, no me ha agredido Mi integridad física Y por eso lo arrestan Si la policía no da ejemplo Si está muy hijo de puta Y por eso el país está Como está La policía no da ejemplo Los alcaldes no dan ejemplo Los alcaldes no dan ejemplo Les dicen gacheocha Tampoco respetan Los alcaldes No su cara el ejemplo A nosotros Si usted les dice Igual Muy bonito Tuluá Pero que la gente Se entere que en Tuluá Están que matan Una gonorrea Y deberían ponerse Las pilas sobre Tuluá O sea El presidente Conorrea mande para acá Y es que no es solo Tuluá Y ahí está Y es que usted ¿En quién confía? Si vea lo que hace la policía Por eso la gente Prefiere decir Que ir a decirle algo A la policía Porque el policía le dice Ah, si venga lo ayudo Y pum Hijo de puta Porque seguro Trabajan con ellos Hijo de puta De la inmaculada Es severa oficina Ahí está Severa oficina Presuntamente ¿No? Presuntamente Vea Este es un punk Que vea tan bonito Este punk Cosas que le pueden pasar Si no se pone las pilas Mi perro Por no ponerme las pilas Mi perro Maxipon Que es Tuluá Es conchino chiquito Mientras usted se limpia Vamos a abrir Te desespero Les guste este cuadro Pintado a mano Tanto como yo Disfruto de su humor Mi página de Instagram Es Angie Velázquez Con W Está re lindo Uy, me perro Uy, tengo la de Tourette Marica, ¿no? Está hoy disparado Esto llegó Nos trajeron esto Que dice Es que es chismógrafo Aparentemente son chismes De acá de Tuluá Primero dice Contexto La oficina es la banda delincuencial Del pueblo Eso ya lo sabíamos Eso ya lo sabíamos El alcalde John Haido Gómez Es primo hermano De los de la oficina Dice acá Dice acá Eso dice acá Yo no estoy diciendo Eso lo dijo alguien El alcalde Pidió vacaciones Esta semana Que hubo plan El alcalde El alcalde Así habla Esto es un ejemplo De cómo habla el alcalde El nuevo candidato A la alcaldía Del partido narcopolítico De la oficina Se llama Jorge Gallego Eber Villegas Presunta Todo esto Yo estoy leyendo Lo que dice la gente Pero es que Estas noticias Resultan ser más reales Que lo que dice RCN y Caracol Porque ahí no dicen Ni mierda nunca Como los hornos crematorios Que salieron esta semana Que ni semana Ni nadie habló Esa mierda Donde mataban A la gente De los falsos positivos Entonces yo Suelo creer Más estas vainas Que lo que dicen Estos otros Aún así Yo no lo dije No me maten Esto es El Tino Asprilla Uy Tienen hasta chismes El Tino Asprilla El Tino Asprilla es de acá El Tino Asprilla es de Tuluá Ay sí Yo no había caído en cuenta Ustedes son la verga El Tino Asprilla es presuntamente Acá escribió presuntamente Le tiene más miedo al Tino Que a la oficina Este hijo de puta Es que el Tino Es el Tino El Tino Asprilla Presuntamente Un maltratador de mujeres Pregúntale a las hermanas Cuántos palazos De Escobar les ha dado Este año La intervención De la Policía Nacional En Tuluá Esta semana Es pura campaña Política de Vélez Uy Gracias por leer Mi chismógrafo Espero no los pelen Nada mal Pues nos van a pelar Por culpa suya Hijo de puta Acá hay más chismes Es que este es otro Mi nombre es Gabriela Y tengo nueve años Y soy parte de la oficina Yo quería ir Pero soy menor de A Cuando cumpla 14 Vuelvan a Tuluá Yo quiero ir a un show De ustedes Bueno ojalá Cuando volvamos a Tuluá Este mejor Conserves Es La Vida Buenas Par de tocayos Conmigo somos tres Podría decirle La típica Gracias por las ridas Que nos traen Pero a estas alturas Ya es un hecho Que quien no se ría Con ustedes Es un amargado de miel Por cierto Un saludo a mi parcero Mauricio Alias Vita Alias Chanclas Alias El Lápiz Ese perú Es de la oficina Si nos enviaron aquí Ay vea Un hipopótamo Ay vea Un cocodrilo Ah es como palombea Este cocodrilo es como Belfo Como que? Belfo Soy un cocodrilo Y soy familiar De la venga del Dic Me gustó la cateota La mejor gelantina De Andalucía Ah es gelatina Esta de pata Gelatina La auténtica Esto es para la tos Sirve no? Si Para el Ture Vea que hay condones Para todo el mundo Condones? Muchos condones Marica Vea dice The Dubai Night Club En Buga La de condones Uy hay la de condones Hay la de condones Tome para que no traigan Más niños a Tuluá Dios mío Que esto está muy peligroso Tuluá Kratos Tienda de hombres y barberos Nos gusta que los hombres Luzcan de la mejor manera Te damos los mejores productos Para que la mamá de Camilo Siga enamorada de ti Amo Pero esto es para usted Obsequiamos un minoxi El de extracto natural Para cuando te salga barba Se la rastrilles A la mamá de Camilo Se la rastrilles A la mamá Quiero que sepa Que yo nunca se la rastrilles A las mamás Está bien Yo si porque tengo barba Dice de parte de Bastión Bastión Tienda Camiseticas De Fox News Oiga que bonitas Y severa tela Vea Tín Flexible Vea Tín Oiga si es reflexible Es reflexible Vea Vean los gorditos Vea Para que le quepa la cabeza Esto me dice la mamá del mago Vamos a ver Cuantos chistes de mamá Hacemos en dos minutos Que se acaba Listo Vea Esta la mandaron Para que cuando la mamá del mago Me lo acabe A su mamá le gusta Snoopy A su mamá le gustan A su mamá le gustan Que le den por el culo Ya me lo esperaba Y es que usted me la clavó Como un mes a mi cucha Como a su mamá Ya nos enviaron la historia Del teatro Sarmiento Que debe ser ese Este teatro igual En algún momento Tuvo que ser lo más Chimba Lo más play Pero lo peor Es que si es muy bonito Es que está un poquito viejito Pero Un poquito Como a su mamá Pero le cae la de gente Como a su mamá Si nunca había estado Tan lleno Como a su mamá No, lo del carro ¿Qué pasó hermano? ¿Qué pasó? Uy si que perro tan cansón Uy que man tan cansón ¿Qué quiere? 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 Uy donde sea una bobada Camilo y mago Hola Soy Gabriel El Intense Tengo 16 años Soy músico Y salgo en Instagram Como Arroba Gabo Punto Lpo Vine hoy con mi papá A verlos Compramos boletos Apenas salieron Y no me ha dado de comer Desde eso ¿Puedo subir a tomarme una foto? No ¿Dónde está el papá del muchacho? Ahorita Ahorita nos tomamos Ahorita nos tomamos Está bien Venga ya El último Yo sé que hay muchos Estos cubitos que a usted le gustan Ay sí Eso sí me gusta Estos cubitos Uy una bala Les regalo este cubo Que es muy especial para mí Yo sé que al mago le gustan los cubos Esos gustos del mago Son todos maricas Por eso me gustó su mamá Porque es como cuadrícula No Eso es tuve muy saco Estuvo bueno Estuvo creativo Cuadrícula No entiendo por qué nos envió Una bala Hay una bala Uy uy Usted se imagina Muchas gracias por haber estado acá Que chimba Gracias por tus regalos Salgan ahorita con mucho cuidado Qué bonito haber estado en Tula Y por primera vez Por primera vez Ojalá no sea la última vez De verdad qué bonito Que hoy sonaran más las risas Que las balas Unas fechas para promocionar Porque vamos a volver aquí a hacer girita en Colombia Otra semana no hay show Pero la siguiente Vamos a ir a Bucaramanga No me acuerdo de 23 o 24 Vamos a ir a Bucaramanga Después no hay show Después les seguiremos informando Vamos a ir a Bucaramanga Vamos a ir a Bucaramanga A Cali A Medellín Entre otras Ojalá la situación mejore Marica De verdad Voten bien Y exíjanle al próximo alcalde Primero Que no tenga una poe marica Segundo Que los cuiden Que los cuiden No tienen por qué estar Teniendo miedo Y tener que estar silenciándose Todo lo que les pasa acá Amigos Gracias por haber estado acá Esto fue todo por un capítulo más De Fox News Cha-cha-cha-cha